La verdad que es una buena noticia la que recibimos esta semana donde este proyecto que tiene que ver con ganancias a los trabajadores donde nosotros venimos insistiendo desde hace mucho tiempo que el salario no es ganancia, es una contribución por una contraprestación que hace el trabajador y no debería estar grabado por un impuesto a la ganancia como sucede hoy, lo que hay es un proyecto de ley que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa donde se establece que a los trabajadores que ganan hasta 150.000 pesos brutos como bien vos decías, no van a estar grabados por el impuesto a la ganancia. Lo que se ha tenido en cuenta a partir de ahora es que esto va a ser retroactivo al 1 de enero y será devuelto cuando esta ley salga, que es un avance ya que se va a poder de esta manera activar el consumo en cada una de nuestras ciudades porque eso implica una inyección inmediata de efectivo en cada uno de los bolsillos de los trabajadores. Entonces la verdad que esa es una muy buena noticia, tenemos que tener en cuenta que en Junín hay más de 3.300 empleados que van a dejar de pagar ganancias y a su vez van a recibir esta devolución de ganancias que ya se les ha retenido en los meses que pasaron y eso implica que ese dinero se va a volcar automáticamente al consumo y a la ciudad porque sabemos que hoy la situación es muy puesta arriba y cuando hay un incentivo a estas características siempre lo primero que se hace es inyectarse en el comercio cuando es tan necesario volver a armar esa cadena. Bueno, esto se sabe, ustedes están viendo, están siguiendo cómo es la agenda legislativa de Nación, cómo va avanzando este proyecto, cuándo tiene posibilidades de salir. Sí, próximamente va a estar teniendo la media sanción y será ley en los próximos días, seguramente antes del fin de mes para poder ser aplicado a partir del primero de abril.